Eres un niño de sólo seis años de edad. Estás feliz y tranquilamente jugando con tu amigo a un lado de tu casa. Pero ese día, tus vecinos te secuestrarían y quitarían la vida. Y tres días después, tu cuerpo sería encontrado muy cerca de donde vivías. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alexis Castro y sean bienvenidos a un caso más. Este es el caso de Santiago Miralles, un niño de sólo seis años de edad que fue secuestrado por sus vecinos para poder pedir rescate y así pagar una deuda que tenían. Pero le quitaron la vida al verse acorralados por la policía. Papá va al chapista y vuelve, le dijo Walter a su hijo. Era una tarde muy fría cuando salió de su casa rumbo a un taller mecánico a unas pocas cuadras. Dejó a Santi jugando con un amiguito. El hijo menor de su vecino, sin saber que esa sería la última vez que lo iba a ver con vida. Cuando el papá volvió, unas horas después, Santiago ya no estaba por ningún lado. Y así empezaría una carrera desesperada contra reloj, en la que participaron 400 policías y decenas de vecinos que peinaron la zona. Y lo buscaron, casa por casa. No habían pasado ni 24 horas cuando la familia Miralles recibió una llamada que le pondría la voz al horror que estaban viviendo. No quiero policías ni prensa. Prepara 20 lucas para mañana. Si quieres volver a ver al nene. Esto escucharían del otro lado de la línea. El día viernes, exactamente dos días después de la desaparición, los Miralles habían logrado reunir 5000 de los 20 que les habían exigido. Pero el teléfono no volvería a sonar. Y tampoco habían rastros de Santi. El día sábado, finalmente después de la insistencia del perro de la división Canes de la policía bonaerense, terminó con la esperanza a la que se había aferrado la familia. A sólo 50 metros de la casa donde vivían, estaba Santiago, en la cámara séptica de sus vecinos, y con una caja de cerámicos atada alrededor de su cuerpo. Esto para asegurarse de que el cuerpo no saliera a flote. La autopsia estableció que lo habían asesinado de dos golpes en la cabeza, y que había sido sumergido inconsciente, pero aún estando vivo. El atroz crimen terminó con la vida de Santi, y de alguna manera con la de toda la familia. Santi era un niño muy feliz, muy maduro, así lo describió su padre. Y también dijo, le gustaba ir al colegio, estaba en primer grado. Santi acompañaba a sus abuelos a misa, y la gente se sorprendía porque siendo tan pequeño, rezaba tanto. Pero, de un día para otro, esa risa, los abrazos que le daba a su mamá cada vez que regresaba de trabajar, todo ese micromundo que despertenecía a sí tal cual lo conocían, se desmoronó, y se convirtió en pedazos. Lo peor es que nunca vieron venir el peligro estando tan cerca. Nuestros vecinos eran personas normales, tenían un pequeño de la misma edad de Santi, que venía todos los días a casa a jugar. Aunque no se conocían a profundidad, nunca hubo ningún signo de alerta sobre ellos. De acuerdo a la reconstrucción, los condenados planeaban pagar una deuda con el dinero que conseguirían a cambio de liberar a Santi, pero no contaban con el impacto que generaría la noticia del secuestro. Lo mataron para que no los delatara. Santiago no tuvo la posibilidad de defenderse. La inocencia se fue cuando lo atacaron esas bestias que ahora están libres. Esto dijo en una entrevista la mamá de Santi, Silvia Morales. El juicio y la condena a medias. Pese a que ninguno de los cuatro acusados jamás admitieron su responsabilidad en el crimen y sostenían que las habían plantado el cuerpo en su casa, el Tribunal Oral Federal 1 de la Plata, integrado por Carlos Rosansky, los condenó a prisión perpetua en 2008. Entre sus argumentos, los jueces consideraron que los cuatro fueron coautores penalmente responsables de secuestro extorsivo triplemente agravado por tratarse que la víctima era menor de 18 años, haber participado del hecho, tres o más personas y haberse ocasionado intencionalmente la muerte de la persona ofendida. Por su parte, tras el fallo, la defensa argumentó que sobre sus clientes había caído todo el peso de la ley porque eran pobres y extranjeros. Los asesinos recibieron la pena máxima, pero todavía un nuevo golpe esperaba a los miralles. En 2012, la Cámara Penal revisó la sentencia. En ese momento, la sala les redujo la pena y fueron liberados tiempo después. La justicia no es justa. Tendrían que haber estado presos hasta su muerte. Esto diría el papá de Santi. Actualmente Agustín, el hermano menor de Santiago, que tenía un año y cuatro meses cuando ocurrió el crimen, ya tiene 19 años y también es el pilar sobre el que pudieron apoyarse sus padres para poder seguir adelante después de la tragedia. Walter diría, Agustín también nos necesitaba. Teníamos que hacer lo mejor para que creciera feliz, sano, educado y responsable, con el orgullo de haber podido cumplir la misión. También dijo que es una excelente persona y lo amamos con todo nuestro corazón. En la casa de los miralles quedaron algunos juguetes de Santi, bolitas, autos y sus muñecos preferidos, los teletubbies. También sus fotos, desde donde él los sigue mirando con esa sonrisa enorme, como si nunca se hubiera ido. Enrique Eloy, Ana Isabel Machado, Enri Coito y Abel Domínguez, fueron las personas que secuestraron, asesinaron y sumergieron en un pozo a Santiago Miralles. Y ellos ahora están libres porque la justicia nunca fue justa para los miralles. Gracias. Gracias.